El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Campeche, José Domingo Berzunza Domínguez, dio a conocer la conformación de un padrón de empresas que podrán participar en las obras de infraestructura del Tren Maya, pues esperan que el presidente Andrés Manuel López Obrador mantenga su compromiso en beneficio de los propios habitantes donde correrá la vía ferrea. El secretario de Desarrollo aseguró que por el momento se encuentran identificando giros y especialidades de cada compañía para que puedan ser tomadas en cuenta una vez que se den a conocer los requerimientos técnicos en cada uno de los tramos de la vía. Destacó que el proyecto ha generado altas expectativas, lo que ha impulsado las acciones del gobierno para proporcionar apoyo técnico y colaborar en el asunto de los derechos de vía, sobre todo en el tramo de selva que atraviesa la reserva de Calakmul, por donde no se ha definido aún el trazo exacto de la vía, por lo que podría necesitarse apoyo estatal para abrir paso al tren. Asimismo, Miguel Ángel Villanueva García, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC, explicó que se están conformando diversos acuerdos entre empresas para tener mayor posibilidad de ampliar la obra. La inversión del tren Maya va a ser muy grande, lo más seguro es que vengan empresas a querer participar en la obra. Nosotros como empresas más pequeñas nos estamos asociando para poder participar, porque si queremos comernos el pastel solos, no vamos a poder. Destacó que si se cumple la promesa del presidente de la República sobre diversos beneficios para las empresas locales, hasta 25% de la totalidad de las obras podrían quedarse en la industria local, ya que no todas son grandes obras de ingeniería, por lo que habrá otro tipo de obras menos especializadas para alumbrado, drenaje, electrificación entre otros, en las que podrán laborar técnicos locales. Por su parte, el secretario de Administración e Innovación Gubernamental, SAIG, Gustavo Manuel Ortiz González, indicó que al menos 20 empresas de vigilancia y limpieza mantienen una relación cercana con el gobierno del estado y destacó que durante la actual administración, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas ha logrado tener una eficiencia gubernamental. E precisamente hay una serie de actualizaciones que buscan hacer más eficientes los procesos gubernamentales y con ello, alcanzar la consolidación de la calidad de las prácticas internacionales, afirmó. Con información de Real Estate Marketing, novedades Campeche, fotomontaje, tomado de salva la selva con imágenes de la cuenta arroba alitomorenoc, México desconocido y expansión, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.